El objetivo fue dar una charla en el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, que eso sucedió el viernes a las cinco y media de la tarde, para charlar sobre la encrucijada que nos encontramos los argentinos, la situación del país, la situación sanitaria, política, económica, institucional, el tema electoral y los desafíos que enfrenta Juntos por el Cambio de cara a las elecciones que vienen y también a la propuesta que tiene que hacer para el 23. Aprovechamos la oportunidad también para hacer una conferencia de prensa, independientemente de esa charla, para charlar con dirigentes políticos. Estuvimos con Miguel Vázquez Astre, gran amigo, con Francisco Monti, con dirigentes de la coalición cívica, con Rubén Manzi, bueno, con radicales amigos, Horacio Pernacetti. Estuvimos con los dirigentes radicales del municipio de Los Altos también, con los dirigentes del PRO, es decir, vinimos a escuchar un poco también la realidad de Catamarca, cómo es la situación política en Catamarca y en ese ida y vuelta que creo que es importante que un dirigente, como en mi caso diputado nacional, tiene que salir al territorio y recorrer, aún con las dificultades de la pandemia, pero haciéndole esfuerzo, ¿no? Bueno, consultarle, básicamente, sobre todo, dejes que están muy expuestos, el tema de la pandemia y el tema que lo están viendo ustedes de Buenos Aires, el tema de las clases, ¿cómo analizan esas dos cosas? Bueno, nosotros lo hemos dicho el año pasado, la pandemia es una realidad mundial que tenemos que convivir con ella, la ciencia y la medicina le van a ganar y van a encontrar el antídoto, el antibiótico, digo yo, para poder salir de esta situación. Lo malo que hemos vivido los argentinos es que el gobierno ha utilizado la pandemia para ir hacia más autoritarismo, para gobernar por decreto, para no dar explicaciones, para callar el Congreso con las sesiones virtuales y ahora, como el gobierno no tiene mucho para mostrar, quiere suspender las pasos, quiere diferirlas, quiere ganar tiempo para ir hacia adelante y nosotros creemos que hay que respetar los procesos electorales, no hay que manipular el sistema electoral a conveniencia, por eso que nos oponemos a que se suspendan las pasos y el único objetivo es ganar tiempo. Y para eso hemos denunciado que el gobierno quiere cerrar las escuelas porque no quiere votar y se la agarra con los más débiles que son los chicos. Es decir, si las escuelas están abiertas de lunes a viernes, es muy difícil decirle a la ciudadanía que el domingo no se puede votar. Entonces, lo que quieren es generar toda una situación para que la suspensión de las pasos y el diferimiento de las elecciones tenga un correlato que les permita poder hacerlo. Nosotros creemos que las escuelas tienen que estar abiertas para educar y también para votar y que a la pandemia la tenemos que enfrentar con transparencia, que el gobierno tiene que conseguir más vacunas, dejar de hacer política con eso y política internacional, incluso geopolítica, a quién le compro, a quién no, si son amigos en el concierto de las naciones. ¿Cuál es el color de la pechera de la persona que te pone la vacuna si no vacunar de verdad a los argentinos? El gobierno ha perdido tiempo, el proceso de vacunación no ha sido transparente, no solo en la adquisición, en las pocas vacunas que han llegado, sino también en cómo se administró ese proceso, esta cuestión del vacunatorio VIP y demás. Todos los argentinos de bien estamos de acuerdo que hay que conseguir vacuna y hay que cuidar a la población y vacunarla. Pero eso nos lleva a que veamos que lo que ha hecho el gobierno sea todo bueno y tengamos que acompañar todo, porque han hecho una utilización política de eso y mezclan la conveniencia personal con el tema sanitario. Y eso no está bueno. Diputado Poco encontró el partido en Catamarca, la UCF, y de acá a las próximas elecciones, ¿cómo cree que le va a ir? Bueno, yo creo que el radicalismo está fuerte, que el radicalismo, conjuntos por el cambio incluso, porque lo he charlado con Manzi, con los dirigentes del PRO, tiene todo para que se recupere electoralmente en Catamarca, tanto en la intendencia como la gobernación y muchas intendencias de las que no son de la capital. Pero hay que actuar con grandeza. Yo se los he dicho, lo he dicho incluso en la charla, hay que poner a los mejores candidatos, hay que dejar de lado las veleidades, los egos, y hay que buscar lo mejor para Catamarca. Poner a los mejores candidatos, el radicalismo y Juntos por el Cambio tiene muy buenos candidatos. Yo quiero destacar la tarea que está haciendo Francisco Monti, porque la conozco, y creo que es un dirigente que tiene futuro. Y bueno, realizar una propuesta de cambio para Catamarca. Acá el radicalismo y Juntos por el Cambio tienen una historia, tienen antecedentes, es una fuerza política potente que ha gobernado la provincia, que ha gobernado la capital. Y yo creo que si se hace eso, si se actúa con grandeza, se ponen a los mejores candidatos, y se hace un programa sólido, concreto, que le muestre a los catamarqueños cuál es el norte, la gente va a acompañar. Gracias. Gracias. Gracias.